En México hubo esta evolución de las leyes, el Código Civil de 1928, título 8 me parece, como el tema de derechos de autor. Y era muy confuso porque como que mezclan un poco entre invenciones y obras y como no había una claridad entre una y otra, o sea, hablaba del registro obligatorio. Y después entra la ley de 1948, fue la primera ley que estableció que no era necesario el tema del registro. En Estados Unidos se han dado estos cambios de legislación por temas de lobbying a empresas que les favorece la extensión de los derechos, pero se dieron la tarea de identificar cuáles son las obras que van a caer dentro de esta extensión. Sí lo hablábamos mucho de la ley Miki, el Sonny Bono Copyright Term Extension Act, que entró en vigor en 1998. Una vez que se aprueba, se hace una especie de comunicado en el que se especifica a qué obras, de qué periodo a qué periodo les va a aplicar esta extensión. En México no ha habido esa formalidad. Gracias. 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 Gracias.